Primera causa de muerte, pero en menores de un año, es atragantamientos y ahogamientos. En el grupo de 5 a 14, la principal causa de muerte son los accidentes viales. Son la primera causa de muerte. Ahora, también tenemos a ese nivel accidentes en la escuela, también tenemos accidentes en las áreas recreativas, y bueno, todo eso hace un paquete de daño a la salud. Importante. Y estamos fortaleciendo mucho la capacitación a las madres de familia y a los maestros de las escuelas, para que sepan aplicar técnicas de primeros auxilios de reanimación cardiopulmonar, para que sepan resolver problemas de atragantamientos y de ahogamientos, y sobre todo a las mamás de los más pequeños para que aprendan a cuidar a los bebés en la casa y a los preescolares, porque esos son los más accidentados en el hogar. Sí, por un lado están los descuidos. Los descuidos se refieren a situaciones de condición de riesgo que hay en los hogares. Nosotros se capacitan un gran número de padres de familia, unos a través de los médicos que reciben a los padres y a las madres con los niños, y les dan orientación sobre los cuidados en el hogar. Y por otra parte, la capacitación que les damos a los padres y a las madres de familia como grupos escolares. Son miles y miles de padres de familia los cuales se capacitan en este ámbito. Entonces, por un lado hablábamos de prevención de accidentes, resolviendo las condiciones inseguras que se dan en el hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!